El inicio regular en este colegio se empañó por las denuncias en contra de los directivos de este plantel ubicado en Juan Díaz. Hoy los docentes, directivos del plantel y el Ministerio de Educación formalizaron un acuerdo. En conversación con los docentes, logramos entendimiento para que no se siga perdiendo clase. Los niños no pueden perder clase en este país. Si queremos recuperar ese tiempo y más que todo el contenido, pues vamos a dar inicio desde hoy y posteriormente vamos a ver cómo se va a recuperar con días sábados y sobrellevando a los estudiantes, puesto que necesitan que se recuperen esos contenidos. Según lo pactado, la dirección del colegio se someterá a evaluación, pero se conoció que por un periodo de cuatro meses no habrá director en este colegio. La reacción de los padres fue favorable por la normalización de las clases. Bueno, el tiempo, los gastos, porque todo fue un gasto en colegial, imagínense, uno paga el colegial y no venían a clase, así que en estos momentos conforme de que se haya retomado. Aunque todavía uno de los niveles de cuarto grado no tiene maestro asignado, según lo comenta una madre de familia. Ya se solucionó algo de todo y que bueno que ya los niños van a dar clase, porque teníamos preocupación de que tuvieran pérdida de clase.